¿Qué tal? Mi nombre es Aira García, soy vocal de capacitación electoral y educación cívica en el Instituto Nacional Electoral, aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En este marco del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, llamada Encívica, así como parte de las medidas preventivas ante la situación sanitaria por el coronavirus COVID-19 y como parte de la jornada de distanciamiento social, desde el 4 de abril hemos difundido material producido por la editorial INE para toda la familia y está disponible en la página de internet, así como el canal de YouTube INE TV y la página de Facebook INE México. Por ejemplo, tenemos una presentación con títeres de la fábula de Agutroth con Mario Iván Martínez y de ahí que los estamos invitando para que el próximo viernes 8 de mayo de 11 de la mañana a 12 puedan presenciar en vivo y también se va a grabar el curso denominado Soy Digital que fue elaborado por el Instituto Nacional Electoral en colaboración con Facebook México y se verán temas como informarse responsablemente, cuidar a los grupos vulnerables con énfasis en las fake news y de toda esta información si tuvieran alguna duda o quisieran registrarse me pudieran contactar por correo electrónico a través de zaira.garcia.in.mx y recuerden quedarse en casa, cuiden a los suyos y a su familia. Muchas gracias. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.